¡Suscríbete al canal! ¡Golazo! ¡Golazo de Zambuesa! ¡Qué gol está metiendo Zambuesa! Sí, es difícil hacerle gol al Atlas, pero con todo este tipo de anotaciones, no hay defensa. ¡Qué gol! Medio Santiago de Querétaro ahí. El disparo viene de Rubén por encima. ¡Golazo! ¡Golazo de Rubén! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de la América! ¡Le pegó Rubén con un guante en la piel! De este enfrentamiento, aquí vendría la primera anotación. Benítez se perfila dentro del área, la rechaza a Talavera. El disparo de Zambuesa y al fondo del tejido. Así festejaba su cuarto gol de la campaña. Error de Talavera. Me parece que pone el balón en la deriva. Águilas de la América en casa. Viene Rubén Zambuesa frente a Jonathan Arrozco. Toma poca distancia. ¡Mire el cobro! ¡Gol! 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 ¡ Zambuesa de pierna derecha, metiendo esto, golazo, golazo de la América, gol de Rubén Zambuesa para poderle número a la casa, cuando todo mundo estaba esperando el servicio, y de este disparo prodigioso, este disparo. Hizo a Chiapas, acaba Zambuesa de zurda, golazo, 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 gool, 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 Zambu, elevó la pelota de primera, con el pecho en el fondo, Michael Orozco, este en el cuarto, pelotazo, gol, gool, gool, del América señores, apareció Rubén Zambuesa, normalmente no, Zambuesa es el que tiene la pelota, el balón que viene elevado por Buscaramina, sale el arquero, vía el pando, el toque, gol, gool, del futuro 10 de la selección de México 2 a 0 y ahora el América buscando el gol del Gane atención con esta, el toque hacia atrás y el balón que queda, cántela conmigo ¡Gol! 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 ¡Gol del América! ¡Rubén Zambuesa! La salida nada, Ríos, Ríos ¡Qué tiro! ¡Suelta Osvaldo! ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Gol del América! ¡Apareció! ¡Sin ningún problema Rubén Zambuesa! ¡Pero qué manejo! Ese era otro, ese era del Atlas y del San Luis ¡Viene Tiro! ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Sambu! ¡Sambu! Zambu! ¡Sambu! 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 ¡Sambuesa! ¡Gol! ¡Que se traga Osvaldo! ¡El corazón! le cambian al box acabando el partido viene américa rio zambuesa gol 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 retroceder y más para oribe y ahora con zambuesa de surda Borre, gol de la América, gol de la América, Zambuesa saca una bomba. Y aquí se duermen todos y entonces Rubén Zambuesa la roba y entre tres se va a meter y así. Muy lentamente entró la pelota pero suficiente para el 4 por 0 del América, goleó al Montagua. Qué buen partido de Darwin, 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 Picolin y ahora Zambuesa del sur da gole. Gol de la América. Gol de la pierna cambiado por esta, porque agarra la pelota, engancha y define de gran manera 1 a 0 el América. Qué golazo. En el tercero, si se la da, si se la da, está el tercero, llega Zambuesa, gol de la América. Aquí viene América, la posibilidad, el disparo, gol, para revivir Rubén Zambuesa. La tocaba Benedetto, se juntan con Osvaldito, Osvaldito para Zambuesa, Zambuesa enganchó, tiene el gol. Llega Zambuesa, tiene el gol, sigue Zambuesa, tiene el gol. Gol de la América. Apareció Rubén Zambuesa que hizo un doble amaga extraordinario para después definir cruzados tranquilos, suaves, sutil. Pero fue el día que hubo una, ojo que aquí la robó Rubén Zambuesa, va a venir el tercero, Rubén, 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 gol. Gol de la América. Le regalaron la pelota. Y ahora en la Copa están enfrentando al último lugar de Liga. Y están marcando diferencia y Rubén tiene el segundo, el disparo, Rubén, gol de la América. Góndon está ganando a Jaguares. Así recibe, así controla, pum, le pega. Capitán en la selección nacional. El chino Romero, esa es buena. Tiro, Zambu, gol, gol de la América. En una segunda oportunidad, Rubén, Zambuesa, gol de la América. Qué bien que encuentran en este contragolpe a Silvio Romero. Ve cómo entra Zambuesa por el centro del área. Zambuesa golpea en una primera instancia. Marchesin la retiene. ¡No! ¡No! Vuelta a Silvio Romero. Gracias por ver el video